Con este video, Nico Williams pone fin a uno de los culebrones del mercado de verano europeo. El jugador español ha vuelto de sus vacaciones y se reincorpora a la pretemporada con el Athletic Club. Durante semanas se habló de las negociaciones del Barça por Nico Williams, pero a pesar de todos los rumores y esfuerzos y confirmaciones, finalmente Nico ha vuelto con el Athletic. Su mensaje es alentador para la afición del equipo de Bilbao, pero para el barcelonismo es un día complicado. Laporta quiso juntar a la dupla de la Euro, ya tienen a la min y querían a Nico Williams. Se intentó el fichaje, pero al parecer y según las imágenes de hoy, el Barça no podrá contar con uno de los hermanos Williams en su equipo. Nico ha vuelto con el Athletic y ha empezado su entrenamiento de pretemporada. El Barça no se ha pronunciado, pero como dice el dicho, una imagen dice más que mil palabras. Aquí lo tenemos muy claro, que Nico se queda un año más, probablemente un solo año, pero también le ha hecho un favor al Athletic, porque percibirá 55 millones de euros cuando termine la temporada próxima. Quiere jugar en el Athletic con su hermano en Europa y hay una clave, la clave de que Nico no atiende al FC Barcelona, pero la única clave es la madre de Nico Williams.